Esto es Víctor Vega Motovlog y ya saben, a rodar. ¡Suscríbete al canal! 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 Miren nada más qué bonito y qué majestuoso es el mar. Allá de aquel lado. Piense cómo rompen las olas ahí en el... En el este, en las rocas. Miren allá de aquel lado. A lo mejor en la cámara no se va a ver porque es gran angular, pero así en vivo se ve muy bonito. Es una maravilla el mar. Dice Catarina que ya no va a volver a vallar, porque la próxima vez que vuelva ya no se va a ir. Sí, yo no sé cómo lo voy a hacer, pero yo me voy a quedar a vivir aquí ya. Está bien. Miren, miren, vayan un cuate, nadie y nadie. Retando la fuerza del mar. Miren, vayan un cuate, nadie y nadie. Miren, vayan un cuate. Miren. 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 Y nosotros aquí bien contentito. Pasándola a chevere. Observando el mar. Ahorita voy a meter yo a ver aquí para refrescarse un poco. esta bonita aquí esta playita bien chiquita habrá carajitos por todos lados yo creo nosotros vamos a ver bien los pesitos a lo cabrón miren como le comen ahí miren aca de este lado aca de este lado se ve también cabrón ahí el pinche mar meter esta de la chingada miren los erizos allá de cada lado ahí abajo hay que tener cuidado porque eso si te pina los gachos ah un cangrejo ya vieron ahí esta ahí va el cangrejito de chingapa ya es curioso me vio yo creo y dijo este cabrón me quiere cenar y a mi amor se va para allá no no se puede yo creo que se puede pasar para aquel lado no se puede ven a las pocitas aca con pececitos pececitos miren los condominios aqui a bordo de playa ay donde me llega el agua de fuerte jejeje no se puede miren este cabrón se lo chingaron agarquito mirar que vemos pata miren este cabrón miren los gachos miren el cabrón piscina tan negra piscina tan negra piscina tan negra pagotas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!